En la ciudad de Buenos Aires, sobre el estado de salud de este joven, vamos a compartir el testimonio. ¿Qué fue lo que ocurrió la noche del 30 de diciembre con este turista sueco? Bueno, el turista estaba circulando por la zona de Tacuarí y Venezuela con su novia y en un intento de asalto le quieren robar el celular, Trastavilla, él no ofrece resistencia, pero bueno, entre que lo apuntan, Trastavilla, el delincuente, y desde el piso le efectúa unos disparos y le entran por la pierna. Es trasladado al hospital Argerich, acá se lo atiende, se le hace una primera operación. Por la gravedad de la situación le hacen dos operaciones más el día lunes y el martes, viendo que no evolucionaba la rodilla, toman la decisión de amputarle la pierna. Se le hizo eso el primero de enero a la noche, bueno, ahora está bien, fuera de peligro, estuvo en terapia intensiva, ahora me está pasando en un rato a terapia intermedia. Nosotros de lo que es Defensoría del Turista estamos asistiéndolo desde la parte psicológica, atendiendo a la familia. Hoy llegaron familiares, sus padres, él estaba acá con su mujer, y hoy llegaron familiares de Suecia, los padres, así que están acompañándolos. Respecto a su condición de salud, ¿evolucionó? ¿Está fuera de peligro este turista? Sí, a ver, yo no pude estar recién en lo que es terapia intensiva, pero por lo que me manifestó la mujer, están ahora haciéndole un estudio y si salía todo bien ya pasaba a terapia intermedia, con lo cual está evolucionando favorablemente dentro de lo que se espera o esperaban los médicos. Bueno, muy bien. Más información, internado en el Hospital Argerich. Exactamente, está internado en el Hospital Argerich, es el hospital que está más cerca. Revisan las cámaras de seguridad de la zona, buscan la pista del auto, la pista también del arma utilizada. Insisto con esto, acá en la Argentina hay más de 2 millones de armas no declaradas. Una de esas armas es la que usaron para balear a este turista. Si las autoridades, si el gobierno no ataca el problema de las armas clandestinas, de las armas en negro, vamos a tener más hechos como este. Sea un turista o cualquier persona común que anda por la calle. Y enseguida a uno le viene a la mente lo que pasó con Chocobar, con Raph Joseph Wallach, atacado el 8 de diciembre de 2017. También salvó su vida de milagro. Acá, en el mismo hospital, está internado y han tenido que atender a este turista sueco un año y pico después. Gustavo, vamos a cambiar de tema. Nos metemos de lleno en la investigación de la ciudad de Mar del Plata por el ataque al adolescente de 14 años. Bueno, se confirmó la prisión para los 5 acusados y hay mucha expectativa, bueno, por los peritajes que ya se han pedido. Exactamente, el juez era previsible en esta etapa de la investigación que el juez Saúl Errandonea aceptara el pedido de la fiscal, ayer lo habíamos un poco anticipado, ¿no? Con esta conversión en detención de la prensión de urgencia que había hecho la fiscal el primero de enero a la madrugada, le da...